¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero se encuentren de maravilla. El día de ahora te muestro cómo hacer estas estrellitas y estos corazones de papel. Para ambas necesitas hojas de colores, regla, lápiz o pluma y tijera. Para las estrellas, vas a tomar tu hoja y vas a medir a lo largo de la hoja y vas a hacer marcas en cada centímetro. Junta las líneas y después las recortas, obteniendo tiritas de un centímetro de ancho por más o menos 28 centímetros de largo. Esto mismo vas a hacer con todos los colores de hojas que elegiste. Toma una de las tiritas y ahora vamos a hacer como un moñito y vamos a meter por el centro esta parte de la hoja. Jalamos un poco y se va a formar como un pentágono. Esta pestañita la doblas hacia el centro y ahora vas a ir doblando la tira de papel que nos queda. Esto no es complicado, solito te irá marcando donde es que tienes que hacer el doblez. Al final sujetas de esta manera y si te sale un pedacito de hoja, simplemente lo recortas. Con mucho cuidado, con tus uñas empuja hacia el centro cada esquina del pentágono. Y listo, así de fácil obtenemos una estrellita. Lo mismo vas a hacer con todas las tiritas de papel que recortaste. Ahora te muestro cómo hacer los corazones. Para estos necesitas marcar a lo ancho de nuestra hoja líneas de un centímetro y medio cada una. Recorta cada línea. Toma una de las tiritas y la vas a doblar a la mitad y recortas por esa línea que se formó. Lo mismo vas a hacer con todos los colores de hojas que elegiste. Vas a tomar una tirita, vas a hacer este doblez para formar un triángulo y vas a ir haciendo dobleces conforme te lo vaya indicando. Al final te quedará esta pestañita la cual doblarás y recortarás el sobrante. Sujetas de esta manera y recortas de manera ovalada estas puntas de nuestro triángulo. Con mucho cuidado con la uña empuja hacia el centro esta parte del triángulo. Y listo, ya tenemos un corazoncito. Lo mismo vas a hacer con todas las tiritas de hoja que recortaste. Te informo que vayas haciendo muchas estrellitas o muchos corazones porque las vamos a ocupar en un próximo video. Espero que este video te haya gustado muchísimo. Si así fue, por favor regálame un like, comenta, comparte y suscríbete para ser parte de esta linda y hermosa familia. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!